Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado junto con XRP y también con Ripple. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y recordaros que hoy mismo, cuando ya estéis viendo este vídeo, habrá salido ya una nueva continuación en el canal de Crypto Millonarios, en donde básicamente voy a estar enseñándoos el factor psicológico que tiene Shiba Inu. Así que quien quiera, puede ir al canal y echarle un vistazo. En fin, vámonos a ir por aquí. Lo primero, a ver cómo tenemos a XRP al día de hoy, que ya sabéis que en este último tiempo estamos pasando por una mala situación. Hay proyectos que suben, otros que caen, otros que se mueven y demás. Y XRP parece que lo único que hace es mantenerse estable y como mucho tener alguna caída, vuelve al mismo punto, pero no conseguimos tirar hacia arriba. Y esto, lógicamente, es muy desesperante para todos los holders que hay dentro de la criptomoneda desde hace bastante tiempo y que, lógicamente, buscan o bien una libertad financiera o buscan ganar algo de dinero, al menos, pues, que le pueda llegar a cambiar en algo su propia vida. Antes de ello, como vemos, podemos llegar a ver por aquí cómo tenemos otro aumento de precios en diferentes proyectos y demás. Y XRP, pues, lógicamente, ha acabado teniendo gran desperdida. Si bien no a lo mejor en el último día, hay que decir que en el último mes o en el último año hemos llegado a tener un desempeño negativo. Pues, bueno, tenemos por aquí la primera noticia. Ripple ahora lleva a XRP al mercado estadounidense después de tres años en silencio y que no conseguían hacer absolutamente nada. Y es que Ripple anunció este desarrollo a través de su director senior y jefe de marketing de productos para pagos, Oliver. El director senior de Ripple reveló recientemente en LinkedIn que la empresa de pagos planea expandir su presencia a nivel local, particularmente dentro de los Estados Unidos, que ya sabemos que actualmente con todo el tema de la SEC y todos los problemas que habían llegado a hacer, simplemente habían estado delegando absolutamente todo fuera de este distrito, fuera de estos países. Y diciendo, pues, bueno, si en Estados Unidos no puedo estar, me voy a otro lado, ejercemos aquí diferentes cosas y vamos a seguir creciendo como proyecto, pero sin estar en este punto. Y ahora, poco a poco, con esta esclaridad legal que han tenido, claridad regulatoria y demás, pues, poco a poco van a estar expandiéndose. Como vemos, Segovia transmitió que el 90% de los negocios de Ripple atienden a entidades en el extranjero, a pesar de tener su sede global en los Estados Unidos. En particular, admitió que la empresa estadounidense de criptopagos ha mantenido una presencia moderada en el mercado estadounidense durante los últimos tres años, básicamente desde que empezó todos los problemas y demás con la empresa de la SEC, que ya sabéis que a día de hoy, pues, es la que controla todos los servicios financieros y demás dentro de Estados Unidos. Sin embargo, como vemos, la tranquilidad está a punto de terminar a medida que Ripple se prepara para introducir innovaciones de productos aprovechando sus licencias de transferencia de dinero locales. Y es que hay que recordar que Ripple posee más de 31 MTL en los Estados Unidos y que a día de hoy, pues, va a empezar a utilizar todas estas, pues, básicamente, bueno, pues, en las MTL para poder llegar a muchos más sitios. Como vemos, el corazón se está en expansión y se encuentra en Ripple Payments, un servicio que aprovecha XRP como activo puente. Es la solución de pago basada en criptomonedas, garantiza liquidaciones rápidas de transferencias en segundas por una fracción del costo de los métodos tradicionales. Es decir, que tenemos a otras criptomonedas o incluso en temas de pagar de un banco a otro y demás con dinero fiat, pues, tenemos unas comisiones que son extremadamente grandes a comparación con todo lo que quieren hacer con Ripple Payments, que si llega a funcionar, lo llegan a sacar a la luz y demás, creo que puede ser una auténtica locura y creo que podemos estar hablando de un caso de éxito bastante grande. La siguiente noticia la tenemos por aquí y XRP extiende la fase de consolidación cerca de la zona de los 0,50. Y es que, como vemos, una de las criptomonedas a tener en cuenta en este mes es XRP, ya que ha tenido diferentes dificultades para impresionar a sus poseedores en los últimos tiempos. Y es que la altcoins ha quedado rezagada en comparación con otras criptomonedas importantes, perdiendo valor en un periodo en el que sus rivales alcanzaron ganancias de incluso 2 dígitos. Sin embargo, parece que ese bajo rendimiento empeorará y alcanzará sus clímax en los próximos días o semanas, cuando el token puede llegar a acabar cayendo muchísimo más. En este caso, tenemos que estar cerca de la consolidación de los 0,52 y 0,49, ya que sería cerca de su nivel de soporte crucial y un fuerte rango de resistencia, que significa que el momento de tomar decisión está más cerca para la propia criptomoneda. Las indicadores técnicos sugieren que un periodo de consolidación más largo normalmente resulta en una acción de precios más volátil en cualquier dirección. En el caso de XRP, la criptomoneda puede sufrir una caída por debajo de la zona de los 0,46 si la estructura del mercado cae por debajo. Eso significaría poder llegar a tener grandes caídas en este último tiempo y luego ya en un futuro podemos llegar a tener fuertes recuperaciones. Y es que le han estado preguntando tanto a ChatGPT como a Google Bar como a diferentes analistas expertos y estamos alejándonos de todo el tema de inteligencias artificiales o de gente que no tiene ni idea qué opinan acerca de XRP y la verdad que todo el mundo opina que la criptomoneda va a acabar teniendo un desempeño alcista. Ojo, todo el mundo exceptuando los propios seguidores del canal de aquí de Zetatrading, porque últimamente hay muchísima gente criticando todo lo que está haciendo XRP. Da igual si hablamos de que Ripple Payments va a funcionar, de que la IPO va en buen camino, de que está pasando X historia, lo otro, lo que sea. Todo son problemas y la verdad que tenemos grandes discusiones con todo ello porque hay gente que quiere apoyar el proyecto y muchos otros que simplemente quieren acabar cargándoselo. En fin, el CTO de Ripple nos dice lo siguiente. Ripple se ampliará a RWA y multicadenas ya que los pagos no obtienen suficiente tracción. Y es que el CTO de Ripple, David Chua, reveló recientemente que Ripple planea ampliar su alcance a otras áreas con la tonalización de activos del mundo real. Y es que está viendo como el tema de los pagos transfronterizos, todo el tema de Ripple Payments y demás, por mucho que son diferentes frentes que ya tienen abiertos y que van a acabar desarrollando para intentar captar la máxima capitalización mundial posible, hay que decir que no les está yendo de la mejor manera como estaban llegando a pensar. Ya que para ellos era como, digamos con esto, los diferentes países se van a asociar con nosotros, tenemos una gran solución y demás, pero parece ser que las diferentes empresas no quieren acabar confiando en ellos. Y esto pues está generando que tengan que ir buscándose nuevos frentes para intentar ir avanzando. Que si esto para muchos puede llegar a ser un gran problema y decir, oye, pues no vamos por una buena situación, estamos en una situación muy complicada y demás, hay que decir que por otro lado es muy bueno porque están haciendo como Shiba Inu. En vez de tener un proyecto, tirar con él y si no funciona, aquí nos quedamos, están intentando renovarse y decir, vale, pues esto no va, vamos a probar con esto más fuerte, ahora tiramos por aquí, hacemos esto otro para intentar llegar lo más lejos posible. Y esto, lógicamente, a largo plazo, igual que les ayuda a ellos porque los tokens que tengan y demás van a valer mucho más dinero, a todos los holders que a día de hoy estemos coldeando esta criptomoneda y la estemos, pues básicamente, aguantando a largo plazo, nos va a venir bastante bien. Por aquí tenemos la llamarada, bueno, un proyecto, nos dice que respalda por Ripple, salta un 44% en tan solo una semana. Y es que Flare, esta que está respaldada por Ripple y están, pues siempre juntos, es decir, son socios y demás, acaban obteniendo un gran aumento en estos últimos días, lo que puede llegar a hacer que la gente quiera empezar a utilizar mucho más XRP Letker para tener sus propios tokens aquí dentro y ver, pues, si acaban teniendo un gran crecimiento, como muchos otros lo han llegado a conseguir. Parecerá una tontería, pero esto realmente funciona así. Cuando sale una cadena de bloques que tiene proyectos que acaban dando un gran beneficio, un gran rendimiento, lo que acaba ocurriendo es que hay otra gente que dice, iba a crear mi token en esta cadena, no, no, vamos a crearla en esta, porque aquí todo el mundo está triunfando. Y ya por último, quería enseñaros esta noticia que tenemos por aquí, y es que trillones de tokens de XRP podrían fluir hasta XRP Letker, capturando tan solo el 1% de los 1,4 mil millones de dólares que tenemos dentro del mercado de la tokenización. Dentro de todo lo que es el flujo de caja que hay aquí dentro, pues XRP Letker podría hacerse cargo con una pequeña parte de todo ello, a lo que básicamente podríamos llegar al punto de estar procesando 50 billones de dólares. Si esto llega a ocurrir, estaríamos en una situación bastante interesante, y estaríamos en uno de los puntos mejores para todo lo que es la compañía. Así que ojalá este frente que están abriendo y por el camino que quieren tirar, les acabe funcionando de la mejor forma posible, y acabemos consiguiendo grandes resultados. Así que nada chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis, y nos vemos mañana con próximo contenido. ¡Un saludo y hasta pronto!